Bueno, si querés empezar, no hay público... ¿No lo conoces? ¿No hace falta el presente o sí? ¿Tienes que el presente? ¿Te puedo filmar? Claro. Ok. Sí, ok. Bueno, buenos días. Vengo a darles la charla sobre modelos predictivos para la defección de módulos de software. Por ejemplo, es un estudio teórico y ejemplos de aplicación. En el caso del estudio teórico voy a presentar todo el trabajo que han ido haciendo con la revisión sistemática de literatura. De aproximadamente seis meses calentario. En el semestre anterior, más dos meses adicionales. Y explicarles un poco la metodología que he seguido para ir no solamente definiendo el estado de la cuestión de la tesis de doctorado, señor Ramírez Marco Fiore, y el diseño experimental. O sea, cómo he ido conduciendo la investigación, me ha ido dando un giro importante, ¿verdad? Hasta llegar a lo que actualmente estoy haciendo. Para ello, entonces, vamos a ver un poco de introducción, porque es importante los modelos predictivos dentro del contexto de ingeniería software. Nos vamos a referir a antecedentes. Aquí voy a hablarles de tres revisiones sistemáticas enfocadas en modelos predictivos, muy semejantes a la que estoy haciendo yo, y voy a decir cuáles son las diferencias que tienen respecto a la que estoy planteando. Vamos a ver la revisión sistemática, no desde una perspectiva de metodología, porque mi compañero Cristian nos va a dar una amplia charla sobre eso, sino más bien desde la perspectiva de aplicación a este caso. O sea, en modelos específicamente, cuáles fueron mis preguntas de investigación, cuáles fueron mis preguntas de mateo, cuál fue mi objetivo principal en la revisión sistemática, y obviamente qué fue lo que encontré, cuáles son los principales autores, conferencias, revistas, tendencias en cuanto a frecuencia de artículos por año, además también de las preguntas de investigación que he ido contestando con base a la extracción que he ido haciendo. Es decir, cuáles son, por ejemplo, las bases de datos históricas que se emplean para los modelos predictivos, los métodos de minería de datos que se manejan, las métricas de performance o de rendimiento, o en este caso de medición, de desempeño de los modelos, qué tipo de experimentación hace que se hace actualmente, si es el caso de estudio, si es el caso de experimento o experimento, etc. Eso en una cantidad de 74 artículos, que fue lo que al final pudimos, después de hacer todo un proceso de extracción exhaustivo y sistemático, como la palabra lo dice, encontrar para el análisis. De igual manera, pues no todos acá en la parte teórica, sino que voy a dar algunos ejemplos sencillos de cómo podemos llevar todo esto a la práctica con hueca. Voy a mencionar otras herramientas. Por cierto, ayer Jani o ayer Jani me escribió un correo mencionándome de una nueva herramienta que se está usando en España en este momento, y la he estado ya investigando, y se la incorporó acá en la presentación para mencionarla. Me llamó mucho la atención que tiene también para ser parte experimental. Entonces podemos hacer anubo, podemos hacer experimentación dentro de la herramienta. No necesitamos herramientas auxiliares, como el caso de Airy, por ejemplo, para poder llegar al desarrollo del experimento. Y hablar un poco del trabajo futuro, que es exactamente lo del framework que ya he contado un poco en dirigir, y que voy a contarles ahí cómo me ha ido con la reunión de este comité de tesis doctoral, qué es lo que ellos me han más o menos direccionado, y qué es lo que ustedes han totalmente, hacia dónde llevan la necesidad. El uso de minería de datos en el contexto de minería de software ha existido desde mediados de 1990 aproximadamente. Estas dos áreas se han venido a unir principalmente la minería en pro de la ingeniería, con el fin, en el caso específico de la predicción de fallos, de poder garantizarnos calidad, de poder garantizarnos en este caso disminución de esfuerzo a la hora de canalizar, lo que serían los testing hacia los módulos o clases, en este caso que podrían estar eventualmente fallando en el software, así como un aspecto de disminución de costos en cuanto a tiempo, en cuanto a lo que es el desarrollo de los proyectos. Es decir, cuando contamos con un modelo que nos puede llegar y decir, bueno, con cierto nivel de probabilidad o exactitud, los módulos que van a fallar son estos, eso se va pasando el tiempo y vamos utilizando más datos estadísticos o bases de datos históricos, podemos tener una confianza sobre el modelo y de esa manera canalizar recursos que en otro aspecto estaremos gastando de más. Ese es el principal problema. La combinación de estos dos campos, como dije, representa toda una investigación de gran interés, hay grandes autores haciendo investigación, sobre todo en ver cómo se mejoran los modelos, cómo se hacen modelos distintos, o bien cómo se hacen combinaciones entre ellos, no solamente de los existentes, sino otros que nacen de las posibles combinaciones de los diferentes enfoques. Aquí sí quiero mencionar que de lo que he podido estudiar en la literatura, existen tres diferentes enfoques. Les voy a explicar cuál es el que yo seguí. Está el enfoque de densidad de efectos, que es el que nos dice el porcentaje, digámoslo así, de efectos que va a tener, en este caso, un módulo de clases. Vamos a llamar un módulo de clases, cuando tenemos un proyecto, a todo aquel conjunto de clases Java, por ejemplo, con todos sus respectivos métodos, atributos, que podría, a través de aplicación de métricas, de código y de diseño, pronosticar si es factible o no que falle. Está el de densidad, está el de relaciones entre defectos, normalmente se usa en estrategias, se llama reglas de asociación, y está el tercero, que es el enfoque de propensidad a fallos. Encontré mayor cantidad de literatura, en la parte de propensidad a fallos, y ese es el que es un poco más dicotómico, el que nos dice al final, si es una variable, y la verdad la respuesta es, si se pronostica que falla o no falla. Sin embargo, en reuniones que he tenido con el comité de tesis, no se descarta la posibilidad de hacer una combinación, de la parte de estudio y propensidad, pero sacando varias, o obteniendo variedad de variables, valga la redundancia, de respuesta. Porque una de las modificaciones, que se le hizo a mi diseño experimental, pues yo tenía una sola variable de respuesta, que era el porcentaje, pero no se puede decir, por ejemplo, que el precision o el recall al 85%, porque eso es muy variable. Entonces, tengo ya más variables de respuesta, variables de respuesta que van relacionadas al desempeño, como la precisión, el recall, lo que sería la curva operativa, por ejemplo, el manejo de la misma matriz, de confusión, todos esos términos, los voy ahora a definir y a explicar en detalle, que son parte de mi análisis. Y la detección de fallos de software, evita la pérdida de billones y billones de dólares, como ya lo mencioné. La predicción de efectos, es un importante tema de investigación, los modelos predictivos de fallos de software, presentan un impacto significativo, sobre los aspectos de calidad. Me encontré en que parte de las revisiones que hice en cuanto a journals y conferencias, muchas de las mismas apuntaban hacia la parte de calidad. Algo que no tenía previsto, porque en realidad yo he mandado, por ejemplo, a trabajos, a conferencias más orientadas a ingeniería, o conferencias más orientadas a ingeniería, y me han dicho, el trabajo está bien, pero el enfoque acá, al menos en nuestra revista, no es el que nos interese, digamos, mucho, entonces por eso fui como, viendo cuáles exactamente el dominio, donde podría eventualmente llegar. Existe una necesidad experimental, y optimizar los esquemas de aprendizaje, que ya lo mencioné, basado en esto es que yo, o en base a eso es que yo, estuve investigando un poco más, y la misma revisión de literatura, me dio un paper de motivación, en este caso el que propone el framework de trabajo, en donde ya va más allá, simplemente proponer un modelo, sino que se va a un conjunto, de variantes, que puede conformar algo, que se llama un framework, como por ejemplo, la de preprocesamiento, la selección, de procesamiento inicial, la parte de selección de atributos, la parte de selección de métodos, estrategias, y la misma selección, de métricas de desempeño, para medir exactamente, el performance del modelo. La comparación, el desempeño, que ya mencioné, mediante la minería de datos, se puede dar soporte a una serie de tareas, planificación, seguimiento, y control de calidad de los proyectos. Nace también un poco, la idea del software inteligente, esto tiene que ver, con cómo aplicar un poco, la IA dentro de este contexto, también, para no solamente, que el usuario, sea el que seleccione eso, sino, que le podamos dar, un framework, o un modelo, que tenga un generador de esquemas, no nada más un esquema, y de esta manera, depende de la entrada, o sea, la base de datos histórica, que tengamos, podamos darle un esquema, de aprendizaje, que diga, bueno, tiene estas características, de preprocesamiento, tiene esta selección, de atributos, de acuerdo a las características, del catácter, que estamos manejando, se manejan estos métodos, o, por ejemplo, es mejor utilizar aquí, una red bayesiana, es mejor utilizar acá, un arco de decisión, o es mejor utilizar acá, por ejemplo, un arreglo blonario, porque no existe, un modelo perfecto, para un datos específico, sino que lo que existe, es una configuración, que se puede, customizar un poco, hacia lo que sería la entrada, como parte de los antecedentes, entonces, tenemos una primera revisión sistemática, 2009, la tiene tres revisiones sistemáticas, de literatura, que actualmente, las estoy incorporando, como parte de los antecedentes, del artículo, que se va a mandar, a una conferencia, iberoamericana, que se llama CIPSE, dicha, conferencia, los deadline, está para el 15 de diciembre, estamos haciendo, toda esta parte, el marco contextual, estudios de modelos, de predicción, de fallos de software, con un enfoque orientado, a métricas, este es otro, de los puntos, que iba a mencionar antes, he encontrado estudios, y de hecho, los expertos me han dicho, bueno, pero enfóquese más, en la selección, de las métricas, que en la selección, de los métodos, porque yo inicialmente, mi enfoque era, voy a crear un modelo nuevo, si, pero, si las métricas, no son bien, o correctamente seleccionadas, nada hacemos con los modelos también, o sea, eso tiene que ser un conjunto, no solo la selección, de las métricas, sino la selección, del modelo, y también la preselección, o preprocesamiento, que hacemos antes, de llegar a la evaluación, de ahí, que me inspiraron, me motivaron un poco, en relación, a lo que sería, ser un generador, de esquemas, y no necesariamente, seleccionar uno en específico, se aplicó, el estudio, a 74 artículos, del 2005, al 2009, aproximadamente, aquí, le mencionaba, a mi compañero Cristian, que esta revisión, de literatura, en el caso de la nuestra, fuimos generando, lo que se llama, una selección, de artículos de control, que son los artículos, que uno puede considerar, como top, dentro de lo que sería, su investigación, a partir de ahí, se genera, un stream de búsqueda, con el conjunto, de keywords, tomados, de diferentes secciones, como el título, keywords, y el mismo abstract, uno conforma, un stream de búsqueda, grande, que ya lo ha mencionado, lo ha enseñado, varias veces, en las exposiciones, y sobre él, entonces, eso nos trae, un corpus, de artículos, en diferentes bases de datos, algunos de los estudios, utilizan, hasta 11, bases de datos, en nuestro caso, usamos cuatro, que es el web science, ¿verdad? Scopus, y triple E, y utilizamos, Engineer Village, esos son los cuatro, que manejamos, en forma interesante, acá, se seleccionan, los 74 estudios, después de todo, un preprocesamiento, que lo voy a mencionar, y explicar a continuación, y que, les garantizo, que hacer esto, uno, aprende demasiado, a lo que es, una búsqueda exhaustiva, de literatura, ¿por qué no usan ACM? Porque, estuvimos, valorando, de que, en el caso de ACM, no indexa como muy bien, o sea, todo prácticamente, está en IEEE, o escopos. ¿Puedo decir, que cuando haces, diferentes búsquedas, en el tiempo, no te devuelven, ningún resultado, del motor? es que, ningún motor de búsqueda, es determinista, todos son no deterministas, entonces, lo que sucede, es que, no van a poder asegurarse, que lo que obtengan hoy, es lo único que tienen mañana, de hecho, es más bien, un buen motor de búsqueda, tiene que tener, la característica, de adaptarse, al tiempo, y, porque eso asegura, que ustedes, el recall, o sea, la exhaustividad, a la hora de encontrar, se mantiene, o sea, si descubre, una nueva fuente, inmediatamente, la integra, en lugar de, más bien, decir, no, no me integro, a mis resultados, porque eso, yo no lo había visto antes, entonces, ya quedó fuera, entonces, básicamente, un buen motor de búsqueda, es aquel, que busca, no perderse, en encontrar, la información relevante, más, que, de devolver, solo, cierta información, si yo, tengo una, metodología, donde tengo, este, el fin, de búsqueda, lo que estoy, asegurando, es, poder justificar, la precisión, de recortura, pero, no puedo hacer, cálculos, comunicar, y decir, tanto por ciento, ese artículo, diseñé eso, tanto por ciento, porque el recorto, es desconocido, entonces, hay que tener, un poquito, con eso, que es más, teoría básica, de recortación, información, pero, en la parte, experimental, que hemos hecho, cuando uno, hace el corrimiento, el stream, normalmente, le trae, el mismo corpus, o por lo menos, en gran parte, y los, y los artículos, adicionales, en cambio, significativos, en otra fuente, otra revista, etc., y toma los datos, del pasado, va a cambiar, entonces, ahí, hay que tener cuidado, de saber, cómo no pueden generalizar, lo que puede decirse, lo bonito de esto, es que ustedes, son bien claros, de cómo lo hicieron, y queda bien claro, sobre qué documento, están trabajando, así, eso va, en un argumento, que se llama protocolo, eso es, eso es claro, pero, sí hay que tener cuidado, de no decir, que de lo que hay, porque ahí, violan todos, los principios básicos, es un concepto, ya más computacional, de no determinismo, de los motores de los que, sí, pero también, hay un tema, más, un estudio de fondo, porque, la ACM, es una de las, bases de datos, más importantes, en la computación, sobre todo, en estas áreas, y si la están dejando, fuera, de un estudio sistemático, yo no sé, qué es la grave, puede hacer eso, podrían hacer una mención, de recol, de cuánto perdido, de una resolución, sí, ¿no? Sí, no, no, lo que, posiblemente, vamos a hablar, lo que se puede hacer, perdón, Christian, es, es, lo que se llama, que para llegar a este nivel, hay que hacer varias corridas, entonces, podría llegar a hacer, una corrida, ya, digamos, corriendo, a la redundancia, el screen de búsqueda, en ACM, para ver cuál es el corpus que nos da, y a ver, si ese punto de artículos, cuántos de ellos, ya los tenemos, indexados en las, en las otras bases de datos, y agregar, digamos, en las bases de datos públicas, ellos mencionan, utilicemos bastante, las bases de datos públicas, sobre todo, porque me encontré también, con otra, un asunto interesante, es que, había una cantidad menor, pero de artículos, que me los cobraban, y yo quería buscarlos, y no podía bajarlos, y era, era un poco angustiante, de ver cómo, cómo podía uno, y eso que utilicé, la conectividad que tengo, con la nacional, y con la universidad de Costa Rica, y por todos lados, y no, ya no podía bajarlos, y como que descartarlos, digamos, en los criterios de inclusión y exclusión, solamente por no tener acceso, no se veía como tan bien, a nivel de la investigación, ¿verdad? Entonces, aún ahora, estoy buscando como dos o tres, que necesito, o enviarle un correo, al autor, para ver si me lo puede, enviar, le dice a la universidad de Costa Rica, en el sistema de biblioteca, si ellos hacen, ellos te lo dan, pero tienen que escribir la carta, y justificar el problema, ellos te lo son, sí, de acuerdo, este otro, estudio, es una revisión, del 2012, acá es poder, el objetivo de encontrar, donde esto ocurre, en los fallos, puede ayudar a reducir, el costo de esfuerzo, y mejorar la calidad del software, eso es como el antecedente, se analizaron acá, 280 artículos, entre el 2000, y el 2010, y el porcentaje de uso, del nivel de clase, está más allá, de los niveles aceptables, en realidad, este, este es uno de los estudios, que he encontrado, con mayor cantidad de papers, analizados, que analizan, y les estoy diciendo, por ejemplo, una revisión de esas, tiene, cuatro o cinco autores, y estamos hablando, que el corpus original, es de mil, y resto de artículos, o sea, es increíble, la cantidad, de trabajo, que conlleva, por ejemplo, una investigación, conmigo. Luego, esta otra, 2013, que es una de las mejores, que también he visto, las métricas de software, pueden ser utilizadas, por los modelos de predicción, de fallos, para proveer, mayor calidad, en el mismo, tiene como objetivo, identificar las métricas, y su correcta selección, en el contexto, de los modelos de predicción, e incluye, 106 publicaciones, entre el 91, y el 2011, en el caso, de la nuestra, primero, está enfocada, la revisión de sistemática literatura, que los estudian actualmente, a encontrar, cuáles son las bases de datos, que se utilizan en los modelos, ¿verdad? Cuáles son los modelos, que se emplean, tanto de minería, como de aprendizaje, máquina, cuáles son las métricas, que podemos encontrar, en esas bases de datos, cuáles son las métricas, de desempeño, para poder evaluar los modelos, eso no lo incluye, ninguna de las tres, que mencioné anteriormente, ya por ahí, hay una ganancia, bastante significativa, y además, no lo estamos cerrando, como a años, sino más bien, a lo que nos pueda, retribuir, en este caso, el sprint de búsqueda, hay unos, otros aspectos importantes, que le hemos ido dando, otro enfoque, porque es muy, muy importante, buscar, las más recientes, revisiones de literatura, para poder enfocarla distinto, porque si mandas algo, muy similar, no trabajas, aceptar así tan fácilmente, entonces, ese es uno de los objetivos, acá, encontraron como resultado, métricas orientadas a objetos, y aquí, empezaba a utilizar, no solo McKay, Hustle, y métricas, loco, en este caso, de líneas de código, empecé a ver, que usaban, de orientación a objetos, que utilizaban también, de VML, entre otras, y las he ido incorporando, dentro del estudio, porque, y aquí les quiero, justificar algo, no sé si recuerdan, que en el dirigida 4, se mencionó también, de ir acotando un poco más, mi problema combinatorio, y, este, toda esta revisión, que he hecho, lo que voy a hacer, es un análisis estadístico, donde dice, cuántas métricas, de cada tipo, se han utilizado, y las relaciones, que han tenido, para poder justificarlo, del por qué, voy a, es poner un subconjunto, para poder trabajar, dentro de lo que es, el marco experimental, entonces, es una gran ayuda, la revisión sistemática, no solo sirve, para poder plantear, eventualmente, un escenario, como el de los antecedentes, o el marco teórico, sino también, para poder delimitar, aún más, tu experimento, las métricas, que dieron mejor resultado, fueron las orientadas a objetos, según este estudio, y realizar más estudios, orientados a industria, esto también lo propusieron, o sea, que no solamente, utilizar dataset, tipo, promise, o nasa, sino, que esos ocho temas, de conversación, con comité, si más adelante, el framework, que yo estoy proponiendo, va a llegar a utilizar, como entrada, no solo dataset, publico, sino también, proyectos, de clipse, sila, entre otros, que contienen, a lo mejor, más ruido, y que eventualmente, puede ser que el modelo, se vea más comprometido, a un desempeño menor, o poder medirlo. Seguimos, en grandes rasgos, el modelo, de Kitchen Hunt 2009, este combinado, también con trabasos, que es este, primero una fase, de planeación, otra fase, de producción, y otra de recorte, que ya aquí es cuando, mandamos un artículo, empezamos a divulgar, los resultados, lo primero, es identificar, la necesidad, de la revisión sistemática, o sea, por qué es importante, hacer una revisión sistemática, ya sea, para nuestra propia tesis, como les acabo de exponer, o bien, porque quieres dejar, un antecedente, por ejemplo, en mi caso, de cuáles son, el tipo de experimentación, que se está ampliando, o en las métricas, de desempeño, actuales, o bien, también podría hacerse, un estudio, que aún autorizo, en el 2000, y lo llegó al 2000, y usted quiere hacerlo, a partir del 2005, hasta la actualidad, hay muchas razones, por qué uno podría, querer hacer una revisión sistemática, lo que sí, les recomiendo, que hagan dado caso, cuando lleguen a hacer una de ellas, es darle un enfoque, que se diferencie, de las más recientes revisiones, en su área, para que tenga relevancia, a la hora del publicamiento, luego, se desarrolla un protocolo, que es un documento enorme, ahí viene toda la especificación, como decía ahora Edgar, en qué hora, en qué momento, hiciste el stream, cuándo lo corriste, con qué bases de datos lo corriste, cuáles son tus artículos de control, el detalle de los artículos de control, etcétera, etcétera, entonces, mucho de lo que uno escribe, en un full paper, que he visto, de revisiones de sistemáticas, de literatura, que se pueden ir, a 30, 35 páginas, y que ahora, por ejemplo, si se nos están pidiendo, a 14 páginas, tenemos que reducirla, contemplando bibliografía, contemplando las tablas, que ahora les voy a mostrar, la extracción, que se hicieron, es difícil, entonces, por eso es que, lo que se hace, es como referir, al documento técnico, al protocolo, para que si algún investigador, quiera, digamos, ahondar en la masa, en la profundidad de la investigación, pues vaya, y consulte el protocolo, luego, la evaluación, como tal, del protocolo, esto se somete a un grupo de trabajo, tiene que haber un grupo, como lo hemos, este, interiorizado, un grupo de ingeniería, nosotros, en donde nos revisemos, el trabajo, en donde seamos pares revisores, de hecho, a la hora de aplicar, inclusión y exclusión, hay al menos, uno o dos pares revisores, Christian, fue, muy amablemente, quien nos ayudó, a tanto él, como a mí, para poder hacer, la revisión, de cuál era el criterio, de inclusión y exclusión, para él, porque, si no, se vería demasiado, acercada la revisión, de decir, bueno, este paper clasifica, o este paper no clasifica, eso lo puedo ver yo, o decir yo, desde la perspectiva, de los criterios, pero puede ser que para otra persona, diga, no, este no clasifica, porque es su enfoque, entonces, se necesita un cuerpo de trabajo, para poder lograr esto, después, los estudios primarios, esas revisiones, que les estoy mencionando, la misma revista, el mismo corrimiento, que se hizo la primera vez, las trajo, sin embargo, hay que hacer, uno de los criterios, de exclusión, que tengo, dentro del estudio, es, quite todos aquellos estudios, que no sean primarios, porque no se está, haciendo un estudio, secundario, o sea, no se trata de traer, las revisiones de literatura, y hacer un artículo, sobre las revisiones de literatura, sino más bien, traer estudios primarios, y poder hacer, la revisión sistemática, la selección, de los estudios, como lo dije, la extracción, antes de la extracción, pasa por los criterios, de selección, lo que se seleccione, hay que extraer, y sobre la extracción, se hace, lo que se llama, un formulario, dicho formulario, lo que tiene que tener, este es, o mucha relación, con las preguntas, de investigación, o sea, que queremos averiguar, en mi caso, por ejemplo, cuáles son los data sets, más empleados, extraer del paper, todo lo que menciona, sobre los data sets, de cada uno, de los 74 estudios, que estoy haciendo, en la revisión sistemática, de acuerdo, cuáles son los métodos, de minería, y de lenguaje, máquina, que se están manejando, extraer todos, los métodos, igual, los métodos, de minería, datos, y lenguaje, máquina, recuperados, y así sucesivamente, con todos los demás apartados, que he mencionado, luego, la extracción, como tal, conlleva, a una, o posterior, más bien, a la extracción, lo que se debe hacer, es como decir, un agrupamiento, por enfoques, que es la parte rica, de tener los datos así, que es poder decir, bueno, tantos y tantos autores, y mencionarlos, se han orientado más, a las métricas tipo tal, o a los métodos tipo tal, y empezar a hacer, toda una serie, de análisis crítico, que conlleve, a poder ir amarrando, un poco, a la literatura, que, en reuniones, por comité doctoral, esa es la parte bonita, de enlazar, lo que sería, la cuestión, que vendría haciendo, todos estos estudios, con lo que sería, el marco teórico, que ya ahí, si hacemos todo un análisis, por enfoques, de los diferentes estudios, informados, luego, de eso, hay que aplicar, lo que se llaman, sobre ese mismo, formulario, se aplica, lo que se llama, criterios de calidad, de hecho, yo les traigo, 10 de los artículos, con mayor punta, en criterios de calidad, que significan, los criterios de calidad, significa, por ejemplo, que si yo estoy, llevando a cabo, un experimento, y a mí me interesa, que me traigan, un experimento, entonces, le pongo una evaluación, por ejemplo, 1, 2, 3, entonces, le pongo 3, pero si es un, caso de estudio, un 2, pero si es un, cuasi experimento, que no me interesa, tanto ese enfoque, le pongo 1, entonces, yo mismo, le voy dando, una escala de evaluación, de tal manera, que luego selecciono, los papers, que tienen, mucho más relación, tanto al objetivo, como al enfoque, que le estoy dando, la revisión, y finalmente, la síntesis, para luego, la divulgación, entonces, ya, una vez esta es mi revisión, se realizó un estudio, de modelos de previsión, con 74 artículos, eso fue el final, lo que arrojó, los estudios seleccionados, fueron entre el 2002, y el 2014, hay aquí, todo una, un debate, que tenemos en el grupo, porque, también se puede, más bien, flexar por años, porque, en los años 2012, 2004, no me está aportando, muchos artículos, entonces, puedo, perfectamente, delimitar más, la revisión, y así, voy a hacerlo, del 2005, para acá, por ejemplo, que es donde está, la mayor cantidad, de cortos, pero eso ya, es una cuestión, que se define, como grupo de investigación, y investigado como tal, se siguió el protocolo, de Kitchener, y trabasos, y nuestro objetivo, es caracterizar, los diferentes modelos, y técnicas de minería, ¿verdad? en el campo, de predicción, de fallos de software, desde el punto de vista, de los investigadores, o sea, que opinan, todos los investigadores, científicos, sobre la parte de predicción, y de los modelos como tal, usamos los criterios, de inclusión, por ejemplo, estar disponible, en las bases de datos, que seleccionamos, estar escrito, en el idioma inglés, había unos ahí, en otros idiomas, obviamente, no los íbamos a poder analizar, pero no, no entendía, por el mismo, utilizar como entrada, o a través de proyectos, ¿verdad? por ejemplo, para que un paper, clasificada, dentro de esos 74, tenía que cumplir, todas estas características, y eso lo que se hace, es primero, una lectura, superficial, que es título, afra, y keywords, si en base a eso, puedes estimar, eventualmente, que, ese paper, clasifica, entonces, luego, hace esa profundidad, una lectura, para ver si, logras encontrar, cada uno de los criterios, como exclusión, la negación, de lo anterior, y adicionando a esto, que es, no ser un estudio primario, o sea, si no es un estudio primario, entonces, no clasifica, por ejemplo, que sea otra revisión sistemática, o algún mapeo, o una cuestión así, que se esté haciendo, para que nada más, como ejemplo, esto es un Excel, que tiene, todo lo que serían, los criterios de inclusión, exclusión, lo hice así, chiquitito, para que vean, más o menos, un caso, uno le pone acá, cuáles son los papers, del control, aquí pone, por ejemplo, lo que sería, título, el autor, el año, todos los criterios, hacia acá, el resultado, porque esto se hace, a nivel de operadores lómitos, y luego se hace, con la revisión por pares, entonces, lo que, por ejemplo, le dio a Juan, le dio, lo que le dio a Cristian, y lo que le dio a Abel, en base a la revisión, entonces, yo le reviso a Abel, Abel, me revisa a mi Excel, perdón, los criterios, son dados por el protocolo, o son dados por ustedes? uno los define, ¿basados en qué? basados en la investigación, como tal, o sea, en el objetivo, que percibiese, las preguntas de investigación, por ejemplo, uno de los criterios de inclusión, es que tenga, en mi caso, que tenga dataset, ¿por qué? porque una de mis preguntas de investigación, es analizar los datasets, entonces, tienen que ir relacionados, los criterios de inclusión, y exclusión, con relación, o basado en las preguntas de investigación, vamos a ver, usted tiene unas preguntas de investigación, de ahí, toma variables, para definir los criterios, que responden, en esas mismas preguntas, como los que firmen, los que firmen, por ejemplo, yo no voy a analizar un paper, que no me dice, qué tipo de experimentación está haciendo, es un caso de estudio, o un experimento, o un caso de experimento, o ni siquiera trae, cuáles son las métricas, de evaluación de desempeño, porque lo voy a necesitar, entonces, va a ser un paper, que no me va a aportar en esa parte, o sea, tiene que tener la completitud, que me permita, luego, analizar las preguntas de investigación, solo incluyen, solo incluyen papers, que se adapten exactamente, a lo mismo que ustedes quieren hacer, por eso son, no papers, que digamos, que profundicen, solo en un aspecto, ¿como qué? si, digamos, o sea, si existe un paper, que se enfoque, solo en un criterio, que se enfoque en todo, y no solamente en nada, de hecho, yo llegué a encontrar, este paper, solo de literatura, que hablaba de definición, de un modelo y demás, pero no traía específicamente, qué datos se utilizaron, qué modelos, eso lo excluye, porque no es tanto, para mi revisión sistemática, para los objetivos, las preguntas de investigación, solo incluyen papers, que cumplen, que cumplen, con los mismos criterios, que usted está buscando desarrollar, a las preguntas de investigación, que cumpla, con las preguntas de investigación, que las pueda completar, por ejemplo, te voy a dar, un caso, de un escenario, lo primero que uno hace, es definir, un corpus, de 10, 12, artículos de control, esos artículos de control, serían los que usted dice, si yo tuviera, que aplicarle, el, ¿cómo se llama?, el formulario, de extracción, que es el que está relacionado, a las preguntas de investigación, a este, el de control, me traería, toda la información, no me va a quedar, por ejemplo, que no habla, de los tapasets, o no habla, de los modelos, de las métricas, de desempeño, o no habla, de los modelos de minería, o de lenguaje, totalmente de acuerdo, por eso, entonces digamos, un paper que solo se enfoque, en modelos de minería, que profundice, sobre ese tema específico, se descarta, porque no cumple, con todas las demás características, ok, si, entonces, la revisión se basa, solo en papers, que cumplan, con los mismos criterios, que usted quiere evaluar, por eso es que, es delimitada, los objetivos, y las preguntas de investigación, no sé si querías, no, nada más que dentro de 15 días, vamos a hacer una charla, específicamente de la metodología, entonces tal vez, ahí podamos problemizar, si, por los criterios de exclusión, es interesante, ok, aquí tal vez, a lo que mencionabas, primero, buscamos en las bases de datos, hacemos esa búsqueda, por ejemplo, don Javier me dio 156 estudios, de ahí quitamos duplicados, porque cada base de datos, me va a traer, entonces uno elimina los duplicados, aplica los criterios, de inclusión y exclusión, por título, abstract, ¿verdad?, keywords, en dado caso, y sobre él, entonces ya, este, ya es el cuerpo final, claro, esos criterios van relacionados, a lo que yo quiero filtrar, a la información que yo quiero traerme, de que me pueda eventualmente, este, corresponder luego, con el formulario de extracción, y que no vaya a tener un problema, de que el paper, el painter, que estoy leyendo, y no trae, no dice nada, de los datos, ni de las métricas de desempeño, ni dice que tipo de experimentación es, si es un caso experimento, o un caso estudio, ¿qué es?, no me aporta para el objetivo, y las preguntas de investigación, ese artículo, no es que no sea bueno, es que no me aporta para ese tipo. Para la revisión, sí, para la revisión, simplemente, pero no, digamos, lo único, eso tendremos que discutirlo, cuando, cuando salgas a charla, lo que tú dices, pero me parece que entonces, se desga, la riqueza, de la profundidad, en otros temas, porque, al abarcar, todos los criterios, entonces, estás agarrando papers, que son muy homogéneos, van a ser probablemente, habrá que examinarlos, son muy similares, ¿por qué?, porque entonces, este, cuando alguien se enfoca, solo en un aspecto, es probable que descuide a otros, es algo normal, ¿ves?, entonces, este, es, es interesante, que se enfoca, pero la desventaja, que obviamente, es generalización, entonces, depende de cómo quieras hacer, por ejemplo, la búsqueda de tus antecedentes, y más general, o más enfocado, para la parte de literatura, me parece genial, digamos, si uno, lo que quiere es ver, a dónde, están disparando, digamos, o por dónde están trabajando, lo que están haciendo, este, me parece que está estableciendo, un sesgo, es que, es, es, desde el enfoque, por lo menos, que estamos utilizando, es un estudio de productividad, si quieres hacer eso, hay algunas teorías, de estudios de mapeo, donde se abre un poquito más, y ahí sí encontraría, sí, por eso, es, 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 ese enfoque, no, de hecho, vuelvo a, a pasarle, digamos, a Christian, él y yo vamos a estar hablando, porque yo no le quise dar un enfoque, metodológico a la presentación, eso le va a tocar, digamos, a él, su presentación, sino más bien aplicado, o sea, este es mi caso, o mi estudio de literatura, estos son mis resultados, ¿verdad? Y entonces, todas esas preguntas, cuando Christian lo expone, yo creo que se te van a entrar a lo más, porque por eso no estoy entrando, como en día, en cada uno de los criterios, pero sí tenés que tener en consideración, por ejemplo, para estudios, como los que estamos haciendo, los doctorales, es mucho mejor, al menos en el campo de ingeniería, hacer un estudio de estos, porque es más enfocado, si estás enfocando exactamente el problema, que quieres resolver, recuerda que a nivel del doctorado, pues a cierto punto, uno quiere resolver, algo muy específico, y no tan general. Por lo menos es claro, es bien claro lo que sea. Es claro, es un claro protocolo que se sigue. todo lo que sea sistemático, es que lo bueno es que es fácilmente, es decirle, en el sentido de que, ninguna metodología es perfecta, pero es peor la no sistematización, la metodología, o sea, están siendo muy claros, en cómo es que lo está haciendo, y ya usted sabe los riesgos, el peligro que implica, lo que se deja de lado, digamos. O sea, que hay la sensación, por ejemplo, es que podrían haber papers, muy interesantes, sobre el trabajo de minería, en el campo de ingeniería, pero que no son muy claros, tal vez, en algunos de los aspectos, que se definieron, y quedan por fuera. Porque están fuera del alcance, de la investigación, que le están planteando. La primera parte, o sea, ya como tal, está lo que se llama el mapeo, que es exactamente identificar, qué autores son los que están escribiendo en esa línea, qué conferencias, qué journals, ¿verdad? Por ejemplo, cuál es la frecuencia de publicación, en los diferentes años, y luego viene otra tabla más adelante, que son las preguntas de investigación, por ejemplo, cuáles son los datos que se están empleando, cuáles son los modelos de minería, que se están manejando, qué métricas de desempeño se manejaron, cuáles son las métricas, dentro de los datos que se están manejando, qué tipo de experimentación se está haciendo, todas esas fueron mis preguntas como tal de investigación. Entonces, yo debo redireccionar la búsqueda hacia eso, para poder enfocarme y hacer la sistemática. Entonces, como les mencionaba, ya aquí hay una descripción, en donde más que nada la frecuencia, conferencias, revistas, años de publicación, y principales autores. Y una motivación como tal, puede ser, por ejemplo, para publicación de artículos, bien para establecer el marco de antecedentes de la tesis, o el marco teórico, etc. Hay muchas formas de inspirarse, para poder responder a lo que serían las preguntas de mapeo. Luego, aquí ya vienen las respuestas a las preguntas de mapeo. Entonces, en los copos, están los 74 estudios, aparecen todos, cuáles son claros. Aquí estoy dando ya los estudios que existen, después de todo el filtro que mencioné. Porque son mucho más, ¿verdad? Pero trae repetidos, aquí ya es como el filtro. Luego, en IEEE Explorer, nos trae 25. Web Upside, siempre es el que trae un poquito menos. E-Engineer Village trae bastantes, y casi siempre, si la búsqueda está bien hecha, o el string de búsqueda está bien hecho, en las diferentes bases de datos, lo que vas a encontrar como fuerte va a ser poquito. Porque siempre se van a repetirse. Quiere decir que el string está bien designado. O puede porque, por ejemplo, Web Upside, no indica revistas, no indica conferencias. Están mezclando cosas ahí que no son mezclables. Sí. Sí, sería... de Perú. Básicamente es a cargo de la grava. ¿Cómo? Tal vez a cargo de la grava. La verdad es que Web Upside es el índice más importante en el mundo, ¿verdad? Yo les he dicho, ojalá ustedes terminen con una revista, con un artículo indexado por Web Upside. Ya con eso, están listos con los grava. Es el índice más fuerte. Pero eso suele indexar journals de alto impacto. Sí, digamos, como están siguiendo protocolos muy estrictos, el que tengan, este... bases de datos, que sean de conferencias, así de journals, y otros que sean de solo journals, es como... como inconsistente. Luego, las principales conferencias. Aquí me encontré, bueno, ITSE, que siempre ha sido una de las que tenemos como norte para las publicaciones. En mi caso, hay una que no es de impacto A, pero sí es muy importante, que es MSR, Mining Software Repositories, porque es como muy canalizado. Ahí es donde hay publicaciones muy relacionadas a lo que es la minería y la ingeniería. Luego, Promise, también tiene para lo que serían publicaciones. Y estas de acá son enfocadas a ingeniería y conocimiento. Software, Engineering, Acknowledge. que eso también los logré encontrar y que las tengo como posibles listas para poder enviar. Y, dentro de las principales revistas, esta es una de las... de las, digamos, que sería excelente poder publicar aquí en SuperSystem. Perdón. ¿Tenés cuánto de los papers en cada uno de esos subconcultos que nos gustaban anteriormente en las conferencias? Bueno, es una pregunta, digamos, la más pura curiosidad. No, es que ese es, digamos, esos son, ¿qué son? Los números de... Cantidad de artículos. Cantidad de artículos. Cada una de las... La frecuencia. Ok, o sea, en ese... Aquí solo seleccioné, como decir, 5 o 6, hay cualquier cantidad más, pero digamos que seleccioné las más, usted tiene mayor cantidad. Sí, sí, pero mi pregunta es diferente. Digamos, en ese... me dijiste que es muy importante y se hace trabajo relacionado, pero solo hay uno. Sí, porque eso fue lo que me dio la revisión. Sí sé que es importante porque he leído los artículos, o sea, no nada más por lo que me arrojó, sino también por lo que uno puede ver como investigador. Pero como impacto, tiene un impacto cero. Entonces, se podría decir que no es una revista como de una asteris, como si lo puede ser un ICSE o como lo puede ser, por ejemplo, un ESEM. pero ese ICSE está más orientado en ingeniería. En cambio, lo que es Mining Software Repository no es ni un, por ejemplo, International Conference Data Mining, que en donde ahí mandas y si no haces un modelo, pero demasiado, demasiado novedoso, pues no te aceptan el paper. Es una combinación. De hecho, uno de los autores de los diferentes papers que he leído, que es Hassan, que está escrito acá, a pesar de que el impacto no sea tan alto. En ese caso, ¿qué se podría hacer? Porque un impacto C, tal vez la conferencia no... O sea, ya sé, bueno. Sí, yo sé, yo creía que era bueno. ¿Es bueno? Sí. ¿Es bueno? ¿Es un montón de conferencias que les harían tener? No, yo les haría tener. Yo pensé que no. O sea, pensé que A o B, o si no, ya sé, era... O sea, para que no se queden nosotros a O B, pero para... Mientras esté indexada, ¿no? Fue un poco el tema del E, del E, Si un journal está indexado, no está indexado como un... No, porque hay gente que dice, ah, no, pero es que el journal tiene apenas 0.3 de índice de impacto. Si, pero está indexado. Usted puede publicar en journals que tienen más impacto que 0.3, pero si no está indexado, es parábil. Porque todos los criterios de un 90 en la entrada son los criterios, no es necesaria. Es bueno en las conferencias. Si está en el índice, aunque sea con una C, es porque en el tiempo va a demostrarse que se hace un montón de factores. Y eso es muy buenísimo. O sea, mejor eso que publicar, mil veces es mejor eso que publicar en una que no esté... Sí, como mencionaba, casi le dan más valor a un trabajo coordinado a las dos áreas. Y no tanto se van a por ingeniería o por minería. Eso es un problema. Porque también es importante acordarte que los índices van de pasados, sobre todo en las conferencias. Las conferencias van muy desfasadas, como tres o cuatro años atrás. En los journals, lo acerco un poquito más, pero siempre van como dos años desfasados. Entonces, el índice de impacto de hoy es como de hace dos años, de la ley de hace dos años. ¿Cuántos índices, cuartas referencias por cada journal de hace dos años? Y obviamente, con el tiempo, eso crece. Eso no es trivial. Y las conferencias van como cinco años desfasados. Eso puede que haya en conferencias. A las mujeres es muy buena, pero en realidad dentro de cinco años se va a refiar a lo que está pasando hoy día. Puede que dentro de cinco años sea mucho más alto. Acá sería la parte de revistas que ya mencionamos. Otro aspecto importante, bueno, la combinación del software ingeniero y el knowledge ingeniero. También está algunos de los journals en calidad. Aceptan mucho este tipo de trabajos porque les interesa ver la parte de control, como mencionaba al inicio. Y un poco la curva. Como pueden ver aquí, el crecimiento que va teniendo. Aquí, obviamente, hay como una pequeña disminución, pero lo que está arrojando la previsión sistemática y muchos de estos papers porque quieren mucho más de no estar accesibles todavía, no los han liberado para uno poder bajarlos. Por eso se le anumeración ahí. En los años en que más ha tenido es del 2007 al 2012 el impacto de lo que es la previsión de literatura en cuanto a los modelos de previsión. Luego, los principales autores Catale es uno de los que más tiene artículos, Celia también. Este otro no sé cómo lo pronuncia, pero es uno de los autores que he visto con mayor frecuencia también en las revisiones. Y todos ellos no solamente han aportado nuevos modelos, sino que también han intentado hacer en algunos casos revisiones sistemáticas para poder dejar claro la previsión. eso sería como la parte de mapeo, poder encontrar revistas, lo que sería conferencias, autores y tendencias en cuanto a frecuencia de los artículos. Luego venimos con las preguntas de la revisión como tal. Y ya las he mencionado, los tipos de dataset, si son públicos, si son privados, si son dataset de la NASA, de Promise, si son proyectos como los de Eclipse, SIL, etcétera, qué tipo de métricas son las que se emplean, si son las líneas de código, etcétera, etcétera, y las técnicas de aprendizaje de minería, además de las empleadas para desempeño y los tipos de experimentación. Este es un ejemplo de un formulario de extracción, nada más que vean que por cada paper que tenemos hay que hacerle toda la extracción basado en los diferentes preguntas de investigación que tenemos y al final el enfoque que le dio al artículo también. Sobre eso, ya esta es una primera extracción que estamos sacando, son 74 estudios de lo que hay que hacer, le damos un puntaje de acuerdo a los criterios de calidad sobre las cosas que se evalúan en los criterios de calidad están, si es un experimento o un pasexperimento, si combinan las técnicas o no, si utiliza más de 3, 4, 5 métricas, etcétera, entre otras cosas. Luego acá se pueden extraer los diferentes datasets, las diferentes métricas que se emplean, las diferentes técnicas, sobre esto he visto otras que no conocían, que las quiero incorporar dentro del diseño experimental porque ya han adquirido frecuencia a nivel de las publicaciones y es claro que la mayor cantidad de los estudios conducen a casos de estudio más que de experimentación, si hay experimentación pero muy pocos, la mayoría son casos de estudio lo que se establece y obviamente la mayoría utiliza lo que serían las curvas operativas, la matriz de confusión por ser un enfoque de propensidad a fallo siempre está presente además de otros estudios precisión, recall y f-mission también que son las medidas de medición entre otros. Ya esa es la parte de revisión sistemática un poco para hablarles de la parte aplicada rápidamente de un caso de aplicación hay cualquier cantidad de herramientas de las más conocidas por ejemplo está R-Miner está también Hueca y esta recientemente que la recomendó Javi hace un día dos días estaba en un congreso y parece que tuvo una parte de la conferencia en la que estaba le hablaron sobre esta herramienta la estuve viendo así por encimita está muy buena tiene la parte experimental que les mencionaba ya no es necesario hacer el estudio en Hueca irse a R por ejemplo hacer todo el diseño experimental sino que aquí mismo se puede hacer todo entonces se las recomiendo por si quieren hacer un estudio de este tipo igual los modelos de predicción tenemos primero entonces lo que es un dataset sobre él hacemos una partición para testear otra para entrenar el modelo y sobre eso le aplicamos el método o la técnica que queremos para generar lo que se llama un clasificador y ese clasificador pasa por un análisis de desempeño el cual nos va a decir si tiene un buen precision un buen recall o si tiene una buena curva de ley operativa los falsos positivos y falsos negativos significa que cuando el modelo dijo que era falso y no fue falso ¿verdad? entonces tenemos por ejemplo era falso y se nos dio negativo o era verdadero y nos dio negativo y así sucesivamente esa es la matriz de conclusión una serie de métricas que podemos establecer en relación a la misma margen de confusión y que son las que se utilizan en la investigación y ya esto es por ejemplo una estructura de lo que sería un archivo para poder este procesar en cuenta aquí están las métricas que les mencionaba este es un KC1 de la NASA y estos son los valores por cada una de las métricas por cada módulo esto es lo que representa un módulo otro módulo otro módulo y esta es la etiqueta que se usa por módulo para poder pronosticar más adelante entonces este valor es el valor real ese es el que pone un experto luego nosotros aplicamos el modelo y el modelo nos dice bueno si en la primera nos dio E significa que aceptó E era en este caso un negativo y nos dio negativo entonces nos vamos a la matriz de conclusiones y eso quiere decir que si aceptó el modelo en ese módulo y así lo aplicamos para todo el resto ¿se va a predecir ese valor del experto? sí, exactamente luego aquí ya es en el ambiente hueca que podemos aplicar clasificación clúster reglas de asociación entre otros aquí se ven las métricas y un poco de análisis estadístico que se puede hacer igual podemos seleccionar los diferentes métodos ¿verdad? si son regresiones si son redes vallesianas si son diferentes métodos estadísticos entre otros para al final poder obtener las diferentes métricas de desempeño que estas son las que forman parte del estudio y que nos dicen cuál es la correctitud de clasificación o incorrectitud de clasificación así como otras relativas a lo que es el error o sea con qué tanto porcentaje de error pudimos predecir o no es importante rescatar que para efectos de data set numérico las que más se emplean son precision recall ¿verdad? y no tanto las que tienen que ver con mean square error relative error que son más que nada para las que no son nominales porque la entrada puede ser numérica nominal entonces también varía un poco el estudio ahí tenemos casos en donde vamos aplicando las diferentes técnicas ¿verdad? vamos seleccionando igual los test options que forma parte también del modelo general en donde podemos usar el training set que es cuando lo usamos todo el conjunto el cross validation para decir cuántos faults queremos por ejemplo o el split para seleccionar qué porcentaje queremos para testear y qué porcentaje queremos para entrenar conforme vamos analizando los diferentes modelos vamos viendo tendencias de los mismos ¿verdad? por ejemplo aquí bajo esta base de datos era mejor usar un Navy Valle bajo estas condiciones que por ejemplo Logistics que nos dio mucho menor porcentaje cuando la recreció luego otros métodos que aplican árboles de decisión como el VOTA 48 el Simply Tennis por ejemplo para ver los clustering también nos permite ver clustering y para llegar ya y finalizar la exposición con el trabajo futuro o sea todo esto lo que me ha traído es a decir bueno no y por recomendación también de expert de padres externos no se enfoque tanto a reinventar el agua tibia o sea hacer un modelo nuevo porque eso puede durar años enfocarte más en seleccionar de forma adecuada ese conjunto ¿verdad? de test option de data processing de attribute selector y de algorithms que pueden eventualmente dar la combinación con un desempeño adecuado para una base de datos histórica determinada y para ello estamos o estoy trabajando en este momento con algoritmos genéticos y combinación combinatoria para poder no solo a través de la revisión sistemática hacer una preselección de todas las posibles combinaciones que se tengan sino también eventualmente utilizar el algoritmo genético para la selección y un agradecimiento a Marcelo Jenkis por la guía dentro del estudio y revisión y al grupo de investigación de ingeniería software que hemos encontrado un apoyo entre los tres para poder hacer esto gracias